¡Suscríbete! Que después de dormir la mona a la noche, el muro este está derrumbado En serio, os digo que no he hecho más que comer, beber y dormir Y resulta que esto está así Pues no estaba así ayer cuando lo dejamos Y además es aquí cositas que hay que analizar Tenemos aquí de primeras una planta esponja Igual es Bob, vamos a llevárnoslo Tenemos aquí la llave, nos la equipamos Y luego aquí tenemos una especie de restore pack Que aumenta, esto permite además no solamente curar 25 por más 25 Sino que va, no sé si será Joder como es temble que es No sé realmente lo que hace luego con lo del tema de la temperatura Pero lo que vamos a hacer es ir, madre Ir al vector, ir a la ubicación Que recordemos, estamos intentando investigar A dónde coño va este cable Y qué significa esta tubería Pone cable, tubería Da igual una cosa que otra Ahí tenemos agua, agua y más agua Botellas de agua de dos litros Las que tengo de cuántas son De dos litros, pues eso De dos litros Bueno, tenemos comida, tenemos de todo ya Vamos a apagar la luz Porque de primera no tenemos necesidad Y me voy a equipar con la llave en la mano Así Madre mía Parece un bastón ceremonial más que una llave O más bien es que ha cogido la llave por donde no es La llave se coge por lo ancho Y se mete en la cerradura la parte de la cabeza Bueno, vamos a Esa marca parecía que estaba cerca Voy a acercarme en un momento para saciar nuestra curiosidad Y ver que es ese resplandor azul que ha salido De la nada aquí cerquita Aparentemente cerca Por lo menos estaba aquí elevado Por tanto no contamos con que vaya a haber Nada raro Si no me caigo Y si no hago nada raro Pero por aquí estaba Vamos a ver si igual con el beacon Con la baliza Yo no entiendo La baliza no sirve Yo creo que no tenía que haber acogido Porque las balizas sirven Personalmente creo Para encontrarnos Aquí Zero more nearby Para encontrar Espérate Aquí está Me había pasado de rosca yo Vamos a ver que tenemos aquí Tenemos aquí un primer objeto Que es comida Mucho temblé que estoy notando yo últimamente Lo cojo Ya que parece que La nota esta sea de Yuris Si es de Yuris Ha decidido romper el protocolo No estoy muy seguro de que Cuál era la consecuencia Resistencia a la caída O sea Cojo una caja negra De un avión Y me dice que Soy resistente a las caídas Como ella Claro Adquiero Las capacidades de la torre de comunicación Esto es una Tower Una Tower Part Perdón Vale Pues aprovechamos Y vamos a ponerla Estamos aquí al lado Y no quiero que Mi inventario se llene De cosas que no necesito Correr ¿Qué temperatura tenemos? 35 grados Bueno tampoco hace falta Decir que eso No hace falta que me suden los ojos Vamos a ver aquí Vamos a ver Bueno Tenemos una pieza más De esto Que es una especie de Antena Que menos Antena Parece cualquier cosa Eh Parece una Una construcción de Lego Hecha por un infante Eh Vamos a ver Ahora lo importante es Venir aquí Usar la llave Metemos la llave Abrimos la puerta Y nos encontramos con Con algo Vale Con otro acceso A Una especie De cueva Cable Para abajo Y nosotros Vamos a ir Para abajo Objetivos Sigue el cable Bien Vamos a hacer la de Batman Nos acercamos Cuando cambie el iconito Cuando cambie el iconito Esto estaba profundo Ahora para abajo Y Caminamos por la pared Con el Batman Adam West Soy Adam West Está bajando Con el culo Ahí tenemos Un punto de guardado Una flecha Otra flecha Vale Para quienes No contemplen Esto de que nos den pistas Creo que eso Desde arriba Se veía como una flecha Como decía Vale Tenemos aquí A los cabezaconos Vamos a guardar primero Tenemos aquí Los cabezaconos Vamos a ver Bueno Los iluminados Más bien A ver Iluminados uno de dos Son Los que siguieron A los Skywands A los que vinieron del cielo No sé si fueron desterrados El del medio Es Utuku Se escribía así El iluminado del viento Marduk De la luz Y el sonido Ish No espera A ver El iluminado del medio O sea Ya casi como Como un insulto Es Utuku El del viento Es Marduk Y el del El otro Es el Vale Pues ahí tenemos a los Illuminati ¿Qué es esto? Vale Esto es una de esas piedras Que baja la temperatura Aquí estamos a 5 grados Tenemos una caja Una box Que puede tener algo Y de hecho Esta vez Por primera vez En la historia Alien item Can be filled Needs alien food O sea Es un item O sea Un objeto Que se puede llenar Y necesita Comida alienígena Anda Acabamos de construir Un botiquín Jate tú Eh El mecanismo ¿Esto es un mecanismo? Vale Aquí es Darle con el martillo No me jodas Darle otro con uno Eh ¿Me equipo el martillo? Bueno No, 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 no Baja el martillo Ahí con parsimonia No tengo claro Yo que entienda El tío Realmente Como se usa un martillo Pero bueno Tampoco sabía Coger la llave Y A ver Igual hay que agacharse Y darle otro martillazo ¿O qué? O sin más A ver ¿Dónde está El hipon Ahora de 4 hits Le faltan 4 golpes ¿Pero dónde? Aquí Epa Mierda Me he confundido Uno Hay que seguir los pasos Los golpes Ahora Estar aquí arriba Fijo Y seguro Y no puedo pasar Joder Estoy bien a dar a la Pisa la X O al gatillo Venga Ya puedo pasar Ya lo ha suficiente Grande la puerta Para que pase mi culo Joder Macho Ya Bien Ahora sí Esto Pues no Ahora no Ahora sí Ahora no Nidstone Moment of light Si está abriendo esa puerta Y no he hecho nada Igual me he puesto aquí encima Y se ha abierto Si esto se está mirando De una manera Vale Aquí hay una especie de cosa Parece que la puerta está abierta Pero detrás hay Una especie de muro Hay piedras aquí Para leer Bueno Aquí hay Desvaríos de un fumado Un poquito con el tema De los poderes esos Que estaba el del viento El otro No lo vamos a seguir Por aquí Si salto y pasa por encima El cable Pasa por encima Madre mía Madre mía Madre mía Esto ya empieza a ser Un poquito Como que acojona Vale Ahora nos vamos a pasar A otro área Vamos a seguir el cable Como tontos Vamos a Ir a otra zona Y es ahora donde El juego irá un poquito Más libre Y ganar un poquito De rendimiento Y seguiremos Abarcando Nuestro afán De conocimiento Que ahora ya Dadas las circunstancias Parece que es más Centrarse en ese conocimiento Porque no creo que Las piezas de la Torre de comunicación Estén metidas Dentro de una cueva No sé que alguien Las haya cogido Y no sería Buen indicativo Por ahora El juego se mantiene Bueno Que no hay nadie Vivo Salvo que haya Sobrevivido Alguien de la nave Y nosotros Obviamente A no ser que esto Todo sea un sueño Y aparezca Antonio Resines por algún lado Pero bueno Estamos siguiendo Un cable A través de unas Ruinas ancestrales De una raza Que vivía aquí Y se encontró Bueno Una raza Una especie Que vivía en este planeta Antes Los cuales tuvieron Un problema Llegaron unos extraterrestres Y les concibieron Unos conocimientos Y desarrollaron Esa civilización En base A los conocimientos Adquiridos Algo que bueno Pues para los amantes De las suspicacias Y de las teorías De los egipcios Y de los babilonios Y demás Pues da mucho juego Porque se atribuye También la llegada De alienígenas A la tierra Por el mismo motivo A la que cargan Un poquito las texturas Aquí podemos observar Que bueno Si hay una mayor Ocursión ambiental Es uno de esos elementos Pero bueno El rendimiento parece Un poquito más Menos forzado Vamos a guardar Considerando que es un juego Que está en vía de desarrollo Pues bueno Hay que ser un poco En cierto modo Tolerantes Se repiten algunos diseños Por ejemplo Las vasijas Puede ser obvio O puede ser lógico Tenemos aquí Otra Seguramente una Milestone La 1 de 3 El Si no Está claro Que este es el pasadizo De la oscuridad Porque Muy Muy iluminado No es que este Vamos a Beber Aquí ya podría Permitir Elegir Beber O O Esto Lo diré O llenar la botella Es que es uno De esos aspectos Que dices Joder Estamos a las oscuras Y no es como que No hace mucha ilusión Perder la luz Tenemos 3 artefactos Esto no sé Si es un inventario De lo que tenemos En esta cueva ¿No? Tenemos reliquias Del día A la noche Y leches varias Entonces yo no sé Si eso es un poquito Lo que hay que buscar Vamos bien de todo Seguimos Tanto lúgubre Esta cueva La iluminación Hace mucho Es una iluminación Blanca Sobre un fondo Grisáceo Y bueno Es un juego de luces Común En este tipo De ambientaciones Pues vamos Nosotros seguimos Esto está un poco lineal Aquí hay un dibujo De una herramienta Y Y bueno Pues no nos permite Seguir el Continuo Por el window cable Hemos llevado 6 piezas De 17 ¿Qué es lo que tenemos Que hacer Aquí Para poder Pasar Esta puerta Pues hombre ¿Por qué va tan despacio? El hombre Está agachado Está claro Que aquí Hay que hacer algo Pues así No hacemos nada No sé Esto nos ha dejado Un poquito Contarse de repente Algo Que no tenga Así Un resultado Relativamente obvio O un indicador Obvio Nos hace Devanarnos Los sesos Algo que En líneas generales No ha sido Un problema No sé Que Nos haya faltado Algo Por hacer Antes Y no Lo hayamos Hecho Vamos Que detrás Eso es Una puerta Y aparece Una herramienta Pero no aparece Ningún icono Ni nada Lo que Bueno No sé Por aquí Es por donde He venido Que está El punto guardado No La leche Ahora para subir Ya verás Porque esto Agilidad Negativa A ver Pues no sé Si hacer un poco Este Vale Tres artefactos Una reliquia de día Una de noche No brisment No sé lo que es Del agua Y dos de la vida Bien Por aquí Es por donde Hemos venido Están las mismas Talareñas Entonces una vez Que alcanzamos Este tótem Este Obelisco Chiquitín Seguimos Hacemos Una farola Sin pista Alguna De Si hay algo Por algún lado Siguimos El cable Nada Nada Pues muy bien Y que aquí No aparezca Absolutamente Nada Es curioso Si Como en el fondo Cuando agarras Un objeto Cuando agarras Un objeto No No hay una pista No 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 es una pista No hay ningún indicativo De 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 Otra acción ¿No? Así que Al apagar El encender El martillo Pega un par de martillazos Pero Pero no es No es lógico O sea No tiene un resultado obvio Tenemos que Dependemos Se depende mucho De De los indicadores Y ahora mismo Estamos muy Perdidos Porque aquí Pues mira Cabezazos Pues no El cable sigue No hay nada Que se puede hacer A ver Esto No se amó No se amó Anda mira A cabezazos Bueno Ahí igual Una pistilla No hubiera venido mal Una pista Que diga Pues empuja Ya está Si no es tan complicado Vamos a ver Una caja Que puede tener objetos Es como el huevo Kinder Vamos a ver No Aquí no hay nada Yo creo que hemos encontrado Antes una cosa Y ha sido Más Una puñetera Casualidad Que otra cosa Aquí ya no hay objetos Para que no me sigan Un problema Como lo cierre Como lo abro luego Bueno Y aquí tenemos Ah mira que bien comida Y de hecho lo que vamos a hacer Aunque Vamos a Aquí con el A la luz del Del tipo ese Vamos a A dormir Nos quedan tres horas No Cógelo Cógelo Vamos a avanzar Y cuando se nos ajuste Un poco más el tiempo Porque igual En esas tres horas Nos da tiempo A resolver Algo de aquí O Solamente tengo Una Una de esas raíces Vamos a A ir por aquí Bien Y aquí vemos Que hay otros iconos De esos Ahora que hemos resuelto Que esos iconos Indican Que se puede empujar Vamos a ver Si Y se mueven Ostia Estamos hechos unos Perurenas La virgen Bien Ahora estamos aquí Abajo Y Tenemos Que intentar Resolver Un pequeño Dilema Principalmente Es El ir De allí A la puerta Que había Allí Arriba Tenemos Unas escaleras Para arriba Y para abajo Y Tenemos aquí Un objeto En el puñetero Medio Vamos a ir Haciendo lo lógico Este es más pequeño Hay unos más pequeños Que otros Entonces no sé Si igual Obviamente El primero Que tenemos que poner Ser al pequeño Joder Hipotermia Me cago en la madre Tenía Mierda Me falta el cristalito Rojo Que era el que El que El que Aumentaba la temperatura 10 grados Se está congelando Los huevos Se me están congelando Los huevos A ver si por aquí arriba Tenemos un poquito Algo de más temperatura Pues va a ser que no Y esto no son brasillas No me he dado cuenta yo De lo de la hipotermia Esta es una puta nevera No, 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 no 4, 6 Pues necesito algo para Y he dejado el cristalillo No, no, este se me congela Minus 34 grados Pues oye Estaba mejor antes Bueno, que también es verdad Que tengo cacharros en la mano Igual me estoy congelando Por eso 5 grados Aún así Es poco 5 grados Bueno, pues tenemos un problema A la hora de avanzar En esta partida 5 grados Tenemos un problema A la hora de avanzar En esta partida Y es Que no tenemos Una preparación No estamos preparados Para afrontar Este Este entorno Porque es frío No, no, sí Y no Y no sube la temperatura Ni a Ni queriendo Tengo también el coco Para quemar Pero Una piedra El mechero La esponja La esponja seca No es que esté seca Sino que seca 5 grados Necesito Necesito calentarme Vamos a calentar Y a dormir Demasiado caliente Es lo que tiene Las noches Nada Oye Demasiado Pero si estoy A 36 grados Es una temperatura Cojonuda Cojonuda Bueno Suponiendo Bueno Asumiendo El Tema De En serio Ahora Vamos a echar una Así está De 7 horitas En el juego Obviamente Para ver si podemos Afrontar Esa misión De ahí abajo Me lo hubiera venido Muy bien Tener un bus Momentáneo Y me he quedado Sin pilas Por dormirme Con la linterna Encendida Hostia Pues estoy jodido De cojones Ahora Bueno Bebo agua Me he metido En camisa De 11 varas Señores Me he metido En camisa De 11 varas Porque esto Lo podía haber hecho En el sitio Y ahora Ibería Aunque bueno Luego me van a Me va a ayudar El Lo diré Los Los iconillos Vamos a intentar Hacerlo lo más rápido Posible Porque aquí sigue Haciendo frío O sea Es que es inevitable Que aquí haya Haga frío Estamos a 36 grados A 36 grados Corporales Y Lo malo es que no hay raíces Por aquí Que pueda Ponerme A salvo Cuando el frío Apriete Nuestro objetivo Nuestro objetivo Es llegar Desde aquí Hasta el otro lado Abajo Entonces en esta puñetera pista De hielo Creo que así ya bien Vamos a intentar Poner las piezas En su sitio No sé si hay algún indicador De que se pongan En otro sitio ¿Qué es esto? Ah Ya Ahora me acabo de acordar De una cosa Me puedo meter En una caja de estas Si le pongo la tapa Yo creo que estaré calentito Me acabo de acordar Que tengo las Las botiquines Esos que hemos visto antes Que Este puede estar ya Medianamente bien orientado Pero claro Me faltaría Aquí Luego lo voy a probar Los botiquines esos Si recordamos Esas cosas verdes Que eran Artilugios alienígenas O artefactos alienígenas A mi me parece que No son suficientes Estos cacharros Para Para llegar De un extremo Al otro Y son todos Bastante altos Aparte de pesados También es verdad Que estoy moviendo Unas piedras gigantescas Macho Esto es Es que El mío Este personaje No salta A esa distancia Ni de coña No podré utilizar El monigo De este de en medio Ahí va Ni de coña Voy a llegar De uno a otro Ni de coña Igual el pequeño Lo tendría que haber Puesto el último ¿Qué rápido se mueve este? ¿No? Si hubiera algún lugar Donde pudiera apoyarme Sí, bueno Ni un Feinbolt Llega hasta allí No he intentado centrarlas No está centrarlas Ni de coña Pero Entre este y este Aparte de que tengo El fallo Uy ¿Por qué no se mueve? Ahí está tocando La esquina Joder Esta se mueve Un huevo Bien Pues ahora Igual he hecho mal De ponerla pequeña aquí A ver si de aquí Puedo verlo más claro No, porque para colmo Me coge la escalera Tócate las narices Vale Pero es que de aquí Ahí arriba No va a llegar ¿Y cómo es de alto Lo otro? Es alto, ¿no? Es bastante alto Ah, por huevos Tengo que hacer algo Voy a hacer una prueba Ya, puestos Ahora que sois resistentes A las caídas ¡Jerónimo! Pues... ¡Ostión! Bueno, eh Pero ha saltado lo suyo, eh Creo yo Vamos a ver si Este lo movemos un poquito Vaya Este Lo movemos un poquito Para allá Me voy a meter una toba Que me va a quitar la gracia Tenemos tres melones de estos Vamos a comer uno Que he hecho Puta mierda Y... Vale Que no tengo pila Y este Este lo he puesto muy cerca Igual puedo Puedo Alejarlo un poco Igual así llega Que panorama Que esto no es un juego de plataformas Que no soy Mario Bros Señores Y esta piedra ¿Para qué sirve? Porque esta piedra Debería de servir para algo Es que viendo Lo poco que salta el hombre No me fío nada O sea Lo poco que me ha sorprendido Que ha saltado bastante Eh... Vamos a comer ¿No está por aquí la comida? Sí Está aquí la comida Comida Coge fuerzas Y ahora Prepáranse señores No Eso ha sido un grito de desesperación Pues... Pues ahora si me acaba de Ocurrir Otra idea brillante Se me acaba de ocurrir Una idea Que puede ser brillante Y es que nuevamente Se me olvida Que tengo Uy Deshidratación Que tengo un A ver Luz Luz No quiero Ponerme romántico Una noche Con musiquita Que tengo un dispositivo Que tengo un dispositivo Que me permite Alcanzar cosas Que no Normalmente No alcanzo Y nuevamente Se me olvida Porque esta es la experiencia Del superviviente A ver ¿Qué tengo aquí? Vale Los artefactos Y demás ¿Estoy volviendo? No estoy yendo bien Eh... Podría haber desorientado Por completo Que tengo un artefacto Cojonudísimo Cojonudísimo Señores Que permite ir Allá donde yo quiera Pues coño Vamos a ir Allá donde yo quiera Que llegue Donde yo quiero Es aquella puerta Allá Entonces De alimento Ahora estoy bien Volvemos A subir Vamos a hacer Una cosa No en el pequeño No lo que quiero Están puestos Ah vale Que esto es El punto guardado Previo Pues oye Ya que estamos Tengo aquí El disco De los cojones Vamos a ver Pues no No Vale Y ahora Lo que voy a hacer Es Empujar Este Bueno Me acabo de hostia Llevar este Hasta el otro extremo Para lo que vamos a apartar este Vamos a Centrar este Y vamos a ir Vaya Macho arriba ahí La piedra Joder Me he cogido la que más pesa Ah no Esta Vale Por donde se lleva bien Es por la zona Que no es No es piedra Sino que es así Como Como lisa Pero yo como soy vasco Pues lo llevo Por donde me sale De los cojones Ah no Si lo estoy llevando bien Venga ahí Vamos pachi Mueve la piedra Hostia Ya estamos Ya estamos Hostia Pues esa piedra No es tan alta Pues señores La hemos cagado Ah bueno Que coño Más arriba Eh Me quería estimar Bien Espero que aquí Llamas Menos 14 grados La leche puta O sea No hay manera Esto se ha convertido En portal Esto no se estará Cargando de alguna manera Pues no Pues vamos a seguir Con el palito De luz A ver Y seguimos Con Vamos a ver Hemos guardado Y esto Esto es culo De cojones Estamos en En el En el No se ya No se si me ha quitado vida Y todo En el Forward vector Y nosotros Seguimos A las gravas Uy Esto Esto tiene pinta De ser como una especie De no se Que es esto No se Que es esto No puedo hacer nada Con él Me subo encima Si explota Pues explota Y empezamos El let's play Este capítulo Del let's play Como Dios manda Bueno pues seguimos Para adelante Pues eso es una cosa Moral Que bien Eh ¿Y esto? Eh Ahí arriba Hay alguien Ahí arriba Había alguien Ahí arriba Había alguien Bueno de hecho Hay luz Pero en el que hay luz No es tan indicativo Como el hecho Que hemos visto a alguien Porque ya hay Algo Más complejo A ver Con aquí Milestone Vale Estamos en lo mismo Subimos el stone Y ya está Vamos a darnos Un poquito prisa El santuario De los iluminados Mira está Está ahí Enghecho Construido en la galea Igual es ahí Se derrota Aquí Ah hostia Madre mía Vamos a ver Si encontramos Por aquí Algún sitio Sobre todo Para refugiarnos Se ha ido Continuará Continuará Bien Cojoludo Nos hemos acabado El juego Eh Yo ya continúo Que pasa Pues no sé Nos encontramos Con que no puedo Meterme ahí Para refugiarme ¿Verdad? No Eh Vuelve Bueno En un principio Esto es lo que va a venir Posteriormente Tres niveles Grandes Dos horas de gameplay Eh Investigar La oscuridad Eh Y responder a la pregunta ¿Estás solo? Eh Evidentemente no Acabamos de verlo Eh Y solventar Los secretos De la isla O resolver Los secretos De la isla Eh Lots of new secrets And items Lógico Vamos a ver Si en vez de ir por ahí Nos vamos por aquí Y pasa lo mismo Ah Continúe Pues hombre Aquí donde me he quedado Es un poco como Oh Y ese ruido Que ha hecho el muñeco Joder Que quería seguir Va a ser que no No nos va a dejar Así que Bueno Oye Pues hemos tenido aquí Acceso a A The Solus Project A la versión Que hay construida Hasta la fecha Como podemos ver El juego está en desarrollo Hasta el punto de que No está ni siquiera Acabada la historia Eh Pues que podemos decir De esto Eh Pues que es una tremenda Putada ¿Verdad? Es una tremenda Putada Porque nos hemos quedado Con las ganas De saber más Y bueno Y bueno Eh A ver Es que ahora La situación es Que no podemos avanzar Así que tendremos Que aguardar Hemos mostrado Lo que The Solus Project Da de sí Y hemos descubierto Así un poco Con esta versión preliminar Eh Lo que nos Eh Lo que nos Se implicará en un futuro ¿No? Es una introducción Muy interesante A lo que nos va a llegar Es una especie De demo introductoria ¿No? Es ese Como una serie De televisión Que te deja con las ganas De más ¿Verdad? Pues Así nos ha dejado Eh De Solus Project Con las ganas De saber Que pasará Y tendremos que esperar A que haya una actualización Una actualización Que tampoco hay notificación De cuando llegará Pero Eh Es cuestión de tiempo Que Que llegue Y Eh Que se complete el juego Nos ha dejado realmente Como un A mi personalmente Ahora mismo Me ha dejado con las ganas De continuar La leche Es una verdadera putada El juego Luce bien Eh La propuesta Es interesante Sobre todo Por lo que supone A nivel de experiencia Ese survival Redefinido Eh Quizás teníamos Que haber aprovechado Mejor la opción De explorar más La isla O Podríamos haber explorado Mucho más Hemos tirado para adelante Nos hemos sacado Unos cuantos capítulos Eh Y eso que Que no es un juego Que en todos sus aspectos Sea intuitivo Pero Pero bueno Se podía haber Completado mucho mejor Todo Eh Habiendo buscado Con más Exha De forma Más exhaustiva Sobre todo Al final Que hemos cogido un poco Carrerilla Y nos hemos lanzado Hacia adelante Eh También es verdad Que sin conocer Que el juego Estaba en esta situación Eh Pero Pero bueno Eh Nos podemos hacer Una idea clara De lo que De lo que The Souls Project Va a ofrecernos Y realmente Es un título Que a estas alturas Eh Eh Pues bueno Es Es lo que es Es un Es parte del juego Eh Pero ya muestra Muchas Eh Cosas interesantes Es como bien Podemos ver En este Este comunicado De Que nos sale Al empezar el juego Eh Pone que Hay determinadas Eh Características De Xbox Live Que pueden ser Eh Que podían no funcionar O que Eh Bueno Pues igual no están totalmente implementadas Todavía no se sabe Eh Muy bien Lo que puede dar de sí De Souls Project En Xbox One Porque es uno de esos títulos Que en su desarrollo Está Eh Como es Proponiéndose Albergar por ejemplo Nuevas tecnologías Como es la realidad virtual Eh Imaginaos Por un momento Jugar este juego Con Eh Las Oculus Rift O las HTC Vive O las Bueno No iba a decir las Playstation Pero no Porque por ahora el juego No está anunciado O no está previsto Que vea la luz En Playstation 4 Aunque tampoco sé Eh Yo personalmente Todavía no sé Si este juego Realmente tiene la Digamos Está Está Proyectado este Este juego Para esa consola Eh Entonces Nos hemos quedado así Un poco con las ganas Pero por lo menos Hemos cerrado un Let's Play Estos capítulos del Let's Play Con bastante solvencia Eh Este último capítulo Realmente resulta Resulta Ridículo Por Bueno Pues más o menos Viendo la longitud De los demás capítulos Pues esto ha sido Llegar Y besar el santo Eh No sé Es un poco como No De verdad es que me esperaba Que pudiéramos jugar Un poco más Pero bueno Eh Eh Nos hemos encontrado Con el final De esta versión preliminar Eh Ya nos han indicado Que Que en una actualización futura Pues llegarán Tres nuevos niveles Dos horas más De historia Que lo quiere decir Dado que es un juego De mundo abierto Pues no quiere decir Que sean dos horas De juego Porque igual Lo que hemos jugado Se correspondería En historia Aproximadamente A un par de horas Y nos ha dado Para unas cuantas más Y Y eso Sin Sin explorarlo todo Y ser Eh Minuciosas Al cien por cien Entonces bueno Eh Vamos a Claudicar Vamos a cerrar Este let's play Eh Igual en un futuro Eh Pues Igual en un futuro Pues podemos Eh Hacer algo Algo más ambicioso Vamos a A Hacer una pausa En En él Y Y Y Bueno pues con esto Lo que vamos a hacer Es Pausarlo Como si fuese La mitad de la temporada De las series Que empiezan en otoño Y llegan las navidades Nos las cortan hasta febrero Pues en este caso Vamos a tener que parar Para Esperar A que Una actualización Incluya Esos mapas Esas horas de juego Y el descubrimiento Sabes El Sabéis El El Mantener la investigación Abierta Con esta Oscuridad Con esos Illuminati O lo que haya sido Eso que ha aparecido Eh Incluso podríamos pensar Que este juego Podría desarrollarse Eh Por episodios Imaginaos que este es el primero Eh A lo A lo Telltale ¿No? Se podría ser este el primero Que nos ha dejado ahí con Con toda la Con toda Digamos con todas las dudas Abiertas De De qué es eso que hemos visto Aunque parezca un poquito obvio El hecho De haber investigado No demasiado Pero haber investigado un poquito Los secretos del pasado De este planeta Haber intuido Que había una civilización Con una serie de Iluminados O seguidores Eh Bajo la protección De esos Eh Alienígenas Que llegaron a este planeta Y Y bueno Pues por la estética Pues parecía uno de ellos Eh No sabemos si sea el hijo del viento El hijo del Del sol y la noche O O el O el principal El Lutuku Si no me equivoco Que también tenían Unos nombres un tanto graciosos Bueno pues con esto Vamos a cerrar Este capítulo Eh Vamos a cerrar Este let's play Temporalmente Y No lo podemos hacer Sin recordaros Que podéis seguiros A través de las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus Así como de Eh Los canales de YouTube y Twitch Y de la página web www.somsexbox.com Hasta la próxima Chau 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 Chau